Durante las sesiones extraordinarias del Consejo se realizó la elección de un nuevo personero municipal, en este caso en calidad de encargado. Esta elección se dio a raíz de la renuncia de Nelson Fernando Gómez Gómez, quien se desempeñó en dicho cargo por espacio de seis años y medio. En la Secretaría del Consejo se han radicado dos hojas de vida. Una hoja es con el nombre de don José Rodrigo Baena, viene del municipio del Carmen de Iboral y la otra, Julián Alejandro Cardona, del municipio de Sonzón. Se ha seguido el protocolo y se ha seguido lo de ley para la elección de este personero, que es personero encargado. Una vez analizadas las hojas de vida de los postulados a dicho cargo, se dio paso a la votación por parte de los corporados, obteniéndose como resultado diez votos a favor de José Rodrigo Baena y tres a favor de Julián Alejandro Cardona, siendo así elegido como personero encargado del municipio de Sonzón el señor José Rodrigo Baena Gómez. He sido funcionario de la Procuraduría General de la Nación por 21 años aproximadamente, fui personero municipal en el municipio de Granada, en el municipio de Puerto Nare, en el municipio de El Carmen de Iboral, en el municipio de Argelia, en el municipio del Santuario. Y ahorita estoy empezando estas funciones en calidad de encargado, ya que el doctor Nelson Gómez ha declinado al cargo para realizar otras actividades. La idea es continuar con la labor que viene desarrollando la personería municipal, en pro del bienestar de las víctimas, de todas las personas víctimas del conflicto armado. Igual, desarrollar actividades, lógicamente, de derechos humanos, estar muy pendiente de lo que pasa con las personas que se encuentran en el centro de reclusión de este municipio. Igual, ejercer todas las funciones de control de legalidad ante la fiscalía, ante los juzgados. Y, en fin, todo lo que tiene que ver con las actividades propias de un personero municipal. Como ya lo dije, pues igual tengo alguna experiencia en este cargo y la idea es estar al servicio de toda la comunidad del municipio de Sonsón, hasta que Dios lo quiera. La elección de este nuevo personero municipal se realiza en calidad de encargado, debido a que el nombramiento en propiedad de dicho funcionario se debe regir bajo los lineamientos del concurso público de méritos. En este momento se está realizando el trámite para convocar al señor Patiño Álvarez Jorge Iván, si él desea ocupar el cargo o no desea, si él desea ocuparlo, pues se haría el trámite. Si dice que no, seguiríamos con el tercero, que es Carvajar, Giraldo César Augusto. Esto se haría hasta agotar la lista de elegibles. En caso de que ninguno se dé, pues ya sería otro trámite para poder elegir el personero que de verdad debe continuar por este año y el año siguiente. De otra parte, el Consejo Municipal de Sonsón dio inicio este miércoles 1 de agosto al tercer periodo de sesiones ordinarias del año.